¿Cómo están queridas maestras, queridas mamás? Estamos aquí nuevamente empezando un nuevo trimestre y también un nuevo año. Para este primer trimestre vamos a empezar estudiando el eslabón de servicio. Y durante este mes las historias que vamos a estudiar, el mensaje va a ser Dios nos llama a servir a otros. En esta primera historia vamos a estudiar acerca de la Torre de Babel. Y el mensaje es que debemos ayudar a otras personas aunque sean diferentes a nosotros. Para este mes les queremos sugerir la escenografía de naturaleza. Como ustedes pueden ver aquí, yo tengo, he forrado unos cartones como cielo y como verde, como si fuese la naturaleza. Y hemos hecho la Torre de Babel. Tenemos dos ideas. Esta torre lo hemos hecho de cajitas redondas de diferentes tamaños. Y podemos, le hemos forrado, le hemos puesto con foamy las piedras para poder hacer nuestra torre. En la torre que ustedes ven allá, es una torre también, es de cajas de diferentes tamaños que los hemos forrado. Y le hemos puesto ventanitas y le hemos puesto puertas. Tenemos a nuestros personajes que vivían en ese tiempo, que los hemos parado aquí. Y estos personajes nosotros los hemos sacado de internet para poder hacer nuestro diorama para este sábado. En las actividades preliminares, nuestro mamá nos sugiere tener caras de animales. Aquí yo tengo el elefante, tengo el cerdito, la ovejita, pero a estos animales les vamos a sacar las orejas. Y lo que vamos a pedirle a los niños es que ellos vengan y le pongan las orejas a los animales. Entonces así ellos van a poder participar poniendo las orejitas, ¿no? A los animalitos. Y les vamos a preguntar a ellos si son iguales. Por ejemplo, esta es la oreja de un elefante, esta es la oreja de un cerdito, ¿son iguales? No. Aunque no somos iguales, Dios quiere que nos ayudemos. Este es el mensaje para este sábado. Ahora, cuando contamos la historia, ustedes saben que tenían materiales, hacían sus ladrillos, iban aumentando, haciendo su torre. Pero Dios vio que lo que ellos estaban haciendo no estaba bien. Entonces confundió los idiomas. Lo que nosotros tenemos acá son ladrillos. En estos ladrillos, yo por ejemplo he puesto, dame un ladrillo, que le pidan para poder seguir construyendo. Pero tengo en diferentes idiomas, give me a breathe. Diferentes idiomas, nosotros podemos encontrar en internet cómo se pronuncia para poder decir lo mismo en diferentes idiomas. Así Dios confundió los idiomas y la gente se dispersó y se fueron por diferentes partes. Para el versículo de memoria tenemos algunas ideas. Tenemos unos vasitos donde los hemos pegado las palabras del versículo de memoria. Entonces usted repite el versículo y ellos lo van a poner en orden. Y después que pongan el versículo en orden, lo que van a hacer es van a tratar de poner su, van a hacer su torre. Ellos van a hacer su torre con mucho cuidado sin que se les caiga. Pero cuando van poniendo los vasitos, ellos van a ir repitiendo la palabra que están poniendo. Y así ellos van a ir memorizando su versículo de memoria. No, esta es una idea para poder hacer el versículo en unos vasitos. Otra idea es que nosotros tenemos una torre aquí y les vamos a dar a los niños también las palabras para que ellos lo vayan poniendo en orden. Lo van a ir poniendo y van a armar su versículo de memoria para este sábado y se lo van a prender. Otra idea que tenemos es hacer una torre. Miren lo que yo tengo aquí. Les voy a enseñar. Yo voy a jalar y me voy a hacer una torre. Esta torre yo lo he hecho cortando cuadrados. Este tiene 9 por 9 centímetros, un cuadrado de 8, de 7, de 6. Y así he cortado pedacitos del versículo, las palabras y lo he pegado. Y por atrás le he puesto una cinta. Entonces esto me permite a mí doblarlo, ¿no? Y me queda solamente el primer cuadrado. Y a la hora que yo voy jalando voy armando la torre y voy repitiendo mi versículo de memoria. También tenemos esta tarjeta que a la hora de abrir se abre y se hace en una torre. Este material ustedes lo pueden imprimir y solo lo van a recortar para que se pueda abrir. Y aquí tenemos el versículo de memoria. ¿Qué otras actividades podemos hacer en este sábado? Como Dios confundió las lenguas, hemos compartido anteriormente con ustedes un cantito que esté en portugués. Es bon, es muy tu bon, para que los niños puedan cantar en otro idioma. Pueden escoger un canto y buscarlo en otro idioma para poder aprenderlo y cantarlo con nuestros niños. También tenemos aquí la Jesús te ama y lo hemos repuesto en diferentes idiomas. Jesús te ama para que los niños puedan aprender Jesús te ama en diferentes idiomas. A ellos les va a gustar. A los niños de primarios son niños que les gustan los retos. Si usted le pide algo, ellos lo van a hacer con mucho gusto. También este sábado estamos hablando de la torre que hicieron, la torre de Babel. Y tenemos acá los edificios más altos del mundo. Que está el nombre del edificio, pero por la parte de atrás también le hemos puesto cuántos pisos tiene, en qué país está y el arquitecto que lo hizo. Este es el más grande, el más grande del mundo. Y miren, tiene 828 metros de altura y tiene 163 pisos. Entonces, estos son los edificios más grandes del mundo, pero con sus niños también pueden estudiar acerca de los edificios más grandes de su ciudad o del país donde ustedes viven. Estamos hablando que necesitamos ayudar. Dios quiere que aunque seamos diferentes, Dios desea que nosotros ayudemos. Aquí tengo algunas ideas, formas en que los niños pueden ayudar en su vecindario. Entonces, vamos a hablar con ellos, por ejemplo, de limpiar el jardín, pero no solo el de mi casa, también puede ayudar a limpiar el jardín del vecino. Cuando nos encontramos con nuestros vecinos, podemos saludarlos. Es importante que aprendamos los nombres, los apellidos de nuestros vecinos para poder saludarlos por su nombre. Entonces, aquí tenemos algunas otras ideas para poder enseñarles a los niños y también preguntarles a ellos cómo ellos pueden ayudar en su vecindario. Las personas tienen muchas necesidades y tenemos que hablar con ellos cuáles necesidades tienen y podemos preguntarles cómo podemos ayudar. Pero antes de esto, podemos hablar con ellos acerca de cómo caminan las personas. Por ejemplo, un niñito de un año. Les podemos decir a ellos que imiten a un niño de un año, a un ancianito como camina, a un marinero que esté marchando, a un soldado, a una señora que está con tacos. Y aquí yo tengo un niño enyesado. Y podemos hablar cómo puedo ayudar a un niño que está con una pierna enyesada. Para el estudio de la Biblia, vamos a leer lo que Dios le dijo a Noé después del diluvio que hicieran las personas y también qué fueron lo que las personas estaban haciendo. Y al final tenemos nuestras preguntas para poderle hacerle a los niños y que ellos puedan contestar después que nosotros hemos estudiado la historia en la Biblia. Una actividad que nosotros podemos hacer es esta con los niños para que ellos puedan armar su diorama y ellos lo puedan llevar a sus casas. O si están en la casa, hacerlo para que ellos puedan compartir la historia con algún familiar, con el abuelito y ellos puedan compartir de esta manera lo que ellos han aprendido y el mensaje también Dios quiere que aunque seamos diferentes, nos ayudemos unos a otros. Que Dios nos bendiga y espero haberlas ayudado para este primer sábado del año.